muy buenas a todos bienvenidos a Ghost Recon Wildlands estamos aquí con nuestro compañero CJ Tanito al mando de un avión que tira un poco de humo la verdad y bueno vamos a hacer una misión la misión se llama da un poco de rodeo CJ mientras explico esto la misión es el prisionero de culta vale y es el cárter ha encarcelado a un rebelde con información sobre Yuri el Polito en la aldea de culta ir allí rescatarlo y averiguar qué sabe así que bueno nos dirigimos nos dirigimos a esa misión y ahora cuando diga al compañero saltaremos en paracaídas pero eso estará lleno de enemigos con lo cual mejor saltar encima de la montaña para hacer un reconocimiento madre mía qué práctica sí sube para arriba sube para arriba a ver que lo localice porque no lo veo tú sube sube vale perfecto y es justo donde tiran humo vale ahí abajo se ve como tiran humo vale prisionero de culta así que vamos a saltar como que quieras ya no venga después de la penitencia pero escucha una cosa que el mejor salta ya saltamos vale saltamos encima de la montaña una mía como se va a estrellar el avión ahí lo estoy viendo vamos vale vamos arriba a la montaña la parte de arriba porque si no voy a caer aquí encima de una casa y no quiero si pero mejor desde arriba aquí hay un coche donde estoy yo pues vente aquí tiramos el coche de aquí vente aquí que ya estoy aquí aquí en esta casa no habrá nada no una casita por aquí apartada sí sí hay algo aquí dentro hay suministros tío no puedo entrar me marca suministros pero no los veo me marca suministros tío estará aquí no estoy por encima ah será esto de aquí no es un generador eso es que raro está dentro de la casa a mí sí me marca en verde me marca en verde me marca en verde es que he ido a la puerta y no puedo abrirla toca la campana toca la chingue la han reventado ya no puedo tocarla madre mía tío bueno me marca aquí algo en verde vamos a ir pasando 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 el tema vale vamos al coche que yo que sé que dónde está entonces lo suyo sería te marco donde llegamos donde sería lo bueno no sigas en el mapa lo suyo sería ponernos aquí pero claro no sigas la carretera ¿no entiendes no? intenta ir por la montaña o algo a la parte marcada pero ahí nos queda muy abajo quizás lo suyo es que sería en la parte alta de la montaña tío venga vamos y escuchando Shakira esto no sube madre mía yo no sé por qué te dejo conducir siempre mira aquí arriba ya está la peña vale vale yo creo que es mejor bajarse aquí porque escúchame ha salido fatal el plan vamos a bajarnos aquí si no ya se ha quedado el coche encallado yo no sé ni cómo voy a salir madre de dios bendito macho si es que a ver escúchame escalar a ver lo suyo es poder llegar arriba ¿sabes? es que claro nos ha sido el plan como el culo yo quería haber aterrizado con el avión a la parte alta vale la parte marcada es aquí pero hay que subir más parece que culta aún no ha acabado de arder buscar al rebelde que tienen allí atrapado vale o sea que eso es porque estamos ya al lado va CJ ¿tú subes o por dónde vas? ¿eh? pues tío yo qué sé se despide hermano uff por aquí hay mucha peña vale 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 estoy aquí ya en zona en la aldea de culta vale Ok si vente vente dónde estoy yo porque esta es la zona aquí ya marcan enemigos sí sí mira está aquí abajo la aldea justo y tenemos aquí una visión perfecta uff nos podemos tirar hasta en paracaídas tío y con el francotirador cargamos unos puntos Segundo objetivo Un grupo de objetivos Ahí viene, viene Porque se me va a quedar sin batería Vale, he marcado otro que está aquí abajo Otro Cinco Seis Desde el cementerio Bueno, es que yo creo que Yo creo que por aquí arriba es buena la zona Hostia, pero hay bastante peña, eh Vale, mi dron ya se ha quedado sin batería Vale, más o menos los tenemos marcados Son unos cuantos, eh Y aquí justo debajo nuestro hay uno ¿Qué hacemos? Rifle de francotirador Mira, tú te cargas el de abajo Y el de la izquierda ¿El de abajo cuál? Este de aquí abajo Por el 126 metros Es que está yendo justo hacia donde hay otro, tío Vale, vale Yo veo Aquí abajo hay otro Vale, yo voy a matar a uno Mierda Mierda Sí, tío La ha liado, tío Bueno, que vayan saliendo A ver si me he llamado a nadie Sí, sí me he llamado a nadie Ah, ese es el al que no veía Ese es el al que no veía, tío Vale, veo a otro Muerto Sí, ese mismo era Espera Joder Hostia, tío, qué mal, eh Hostia La tercera va la vencida ¿Quién queda? Queda uno que está aquí en la casa De aquí abajo Y luego ya quedan un montón por allí Vamos a avanzar Vamos a avanzar por aquí Vamos a avanzar por aquí Tengo otro ¿Lo tienes a tiro? Yo el que me queda Si este de aquí abajo Está cubierto, tío Vale, vale, vale Vale Vale, otro menos Quedan dos, ¿no? Luego, sobre todo Hay que tener cuidado Al bajar de la montaña Porque... Es ese Uno menos Queda otro Ahí, ahí, ahí Ahí no veía Hay otra, hay otra en la casa Vale No, no, casi, casi Sale uno, ¿eh? Sale uno El de la ventana El de la ventana, tío Es el que está más Puta madre De la ventana Es que el de la ventana Lo tengo mejor yo A tiro que... Vale Muerto el de la ventana Bueno Queda uno Muerto Vale Damos la vuelta Con cuidado Por ahí Vienen más, ¿eh? Vienen más Viene un coche ¿Cómo has bajado por ahí? Viene un coche Sí, ahí está Vale, ya está Ya está Están todos Vale Vale, espera Voy a poner el C4 Liberar los prisioneros Vale, ponlo Estoy poniendo una mina Vale Recuérdame que la puedo recorrer Voy a por... Vale, voy a por los prisioneros No, estos no son prisioneros Era una virgen, tío ¿Cómo se entra por aquí? Oigan, gringos Ayúdenme a salir de aquí Ya voy Estamos en ello ¿Cómo se entra? ¿Ya has entrado? ¿Por dónde? Es solo un... Es solo un pendejo Ah, vale, amigo Está por aquí Con la michelada Vamos a hablar con él ¿Qué nos dice? La jury y el polito Los mierdas que te torturaron Haremos que paguen por lo que hicieron Pero dinos a dónde te llevaron No fuimos muy lejos Es... Es todo lo que recuerdo Y no había ruido Fue en el campo Olía Qué bonito el gorro Pellejo de animal rancio No veas Eso es lo que recuerda Vale Misión completada Pues bueno, chicos Esto ha sido Un capítulo más De Gorri con Wildlands Espero que os haya gustado Y ya sabéis Darle like al vídeo Suscribiros Y dejar comentarios Gracias Hasta luego